...habra al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el legislador Darwin Pereira. Esta es la intervención número 37. La verdad que tanto debate y tanta acusación de narco ya da ganas de agacharse porque no se sabe por dónde van a llegar los tiros. Y ya da miedo aquí tanto que se han acusado de narco de lado y lado. Sin embargo, la realidad es otra, compañeras y compañeros. Mientras aquí se cruzan acusaciones de quién es más narco que el otro, afuera los hospitales siguen sin medicinas, la gente se sigue muriendo porque no hay medicinas en los hospitales, porque no hay hospitales ni siquiera reconstruidos. Mientras aquí, muy vivos, por cierto, tiran bombas de humo para diluir las verdaderas acusaciones, los verdaderos casos de corrupción, afuera nuestros estudiantes, nuestros jóvenes se quedan sin cupos una vez más para ingresar a las universidades. Esa es la realidad, compañeros asambleístas. Las pruebas no piden fuerza. Las pruebas están a la vista, compañeras y compañeros. Hemos sido convocados a revisar si el informe que se nos presenta tiene pruebas veraces para poder llevar a los acusados al presidente de la República. A ese presidente que no le ha dado ocupo a los estudiantes de la universidad. A ese presidente que hoy tiende los hospitales sin medicinas, sin especialistas, que cuando nuestros hermanos van a sacar una consulta, te toca para dos, para tres, para seis meses. Esa es la realidad que hay que debatir. Y ese es el presidente que debemos preguntarnos si el pueblo ecuatoriano quiere que siga o no, porque al final del día nosotros representamos al pueblo ecuatoriano. Frente a ellos, señor presidente, no hay otra alternativa. No tenemos otra alternativa, compañeros asambleístas. Hay que aprobar este informe. Hay que declarar que el señor Lazo le ha fallado al país, no solamente en el ámbito social, no solamente en el ámbito económico, sino también en la corrupción. Está embarrado de corrupción hasta el cuello y las pruebas lo demuestran. Está embarrado de corrupción cuando su cuñado, su círculo más íntimo, su círculo más cercano, aparece reuniéndose con la mafia albanesa. Está embarrado de corrupción cuando aparece un decreto del sistema de rentas internas a decirnos que este gobierno sacó de los paraísos fiscales a Albania, justamente con quien se reunía su cuñado y también su círculo más cercano. Las coincidencias no existen cuando hay corrupción. Señoras y señores, la razón no pide fuerza. Yo votaré no solamente para que este informe sea aprobado el día de hoy, sino que votaré también para que este presidente sea llevado a juicio político y sea destituido, porque eso en este momento es lo que reclama el pueblo. Si no lo destituimos nosotros, lo hará el pueblo. Hagámoslo nosotros. Muchas gracias, señor presidente.